Probablemente todos alguna vez hemos visto esta planta, retamo espinoso, pero muy pocos saben las consecuencias nefastas que trae para el medio ambiente. Llegó hace 70 años a nuestro país para crear cercas vivas y solucionar problemas de erosión de suelos, sin imaginar las repercusiones que traería. Hoy estamos con David, ecólogo y socio fundador de Invoco. David, cuéntanos un poco más sobre el retamo espinoso. Claro que sí, esta especie, por su amplio crecimiento y características biológicas, hace que sea un excelente competidor para el frailejón. Él, con su crecimiento acelerado, lo que hace es ahogarlo y asfixiarlo hasta matarlo. Estamos con Gonzalo Sánchez, uno de los socios del proyecto Invoco. Cuéntanos de qué se trata. Invoco es un hermoso frailejón puesto en una matera de retamo espinoso. Convertir esa planta, que es una planta invasora, elaboramos una biomasa. Y con esa biomasa elaboramos toda una serie de productos y un portafolio de productos que incluyen estas hermosas materas. Invoco nació como un emprendimiento artesanal y hoy por hoy, gracias a Descampesinos Local, hemos logrado semi-industrializar nuestros procesos. Estas materitas están acompañadas de unas plantas que se llaman suculentas, las cuales se las compramos a las señoras de aquí en las veredas. Este es un proyecto científico. No es que nos lo inventamos de la nada porque el retamo espinoso tiene muchas regulaciones, lo tenemos claro y para eso contamos con un ecólogo que maneja todos los protocolos debidos para poder garantizar que estamos inhabilitando esa semilla. El día que tú tires esta hoja, esta hoja tan linda, por ejemplo, que intervino una niña de aquí en la zona, yo necesito garantizar que no va a quedar semilla. Lo primero que tenemos que erradicar o remover de la planta son sus apéndices reproductivos, es decir, las semillas y las flores, ya que estas semillas están agregadas en vainas, como las podemos ver acá, estas vainas contienen de entre 5 a 7 semillas cada una y pueden explotar expandiéndose hasta 2 metros.